Hoy me levanté temprano con una misión Comprar Cyberpunk 2077 Hace meses me estoy quemando la cabeza con la idea de jugar la última gran obra de la octava generación pero no me decidía sobre comprarlo Quería comprarlo, pero era muy caro y sumado al fantástico impuesto extra que le metió a Argentina a los videojuegos me tenía que joder Pero, como casi nunca me compro algo de lanzamiento y además que el hype que le tengo no es normal al final me di el gusto Muchos de ustedes no me siguen en mis redes sociales así que no son conscientes de la cantidad de información que voy expulsando por minuto Todo el tiempo estoy al pendiente de cada dato, cada trailer y cosa que tenga que ver sobre este videojuego Hace tiempo no estaba tan obsesionado con la existencia de algo El mundo abierto de Night City está sublimemente detallado Y sí, tremenda crunch se comieron los trabajadores Es feo Pero miren lo lindo que se ve todo Ya sé, es un tema serio Lo evitaré Las mecánicas, las decisiones, los gráficos, Keanu Reeves Todo es espectacular Y simplemente tengo ganas de hablar de este videojuego todo el tiempo sin parar Su universo me atrae demasiado Y de verdad espero que sea una experiencia genial Desde los trailers hasta la prensa Todo apunta a que este videojuego tendrá una calidad superior Que le permitirá convertirse en un nuevo punto de referencia para esta industria Aún faltan muchos días para averiguarlo Y ojalá se cumplan mis expectativas En fin Seguiré soñando con la idea de que Johnny Silverhand me está apretando con sus fuertes brazos Nos vemos en un próximo video Welcome to the next generation of open world adventure Immerse yourself in cyberpunk 2077 ¡Suscríbete al canal!